que se disputó el Campeonato Nacional de Atletismo. El 44 Campeonato Nacional Mayor de Atletismo 2019 se celebró esta semana, fiesta deportiva que se desarrolló en el Estadio Nacional Mateo Flores de la zona 5 de la capital. Contó con la participación de más de 300 atletas guatemaltecos. Además, se tuvo la inclusión de 15 atletas salvadoreños quienes vinieron a nuestro país en busca de fogueo y de mejorar sus marcas personales. En el primer día de competencia del Campeonato Mayor de Atletismo, Cristian Higueros Sandoval dio buenas noticias para el deporte guatemalteco. El destacado atleta de la Asociación Amigos de Atletismo superó su propia marca lograda en 2017 y con ello impuso un nuevo récord nacional. Higueros hizo un salto de pértiga de 4.85 metros en la jornada del viernes en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Con ello superó la marca obtenida el 13 de mayo de 2017, donde Cristian saltó 4.65. Por su parte, el atleta Freddy Lemus impuso un nuevo récord en el evento de salto. Freddy hizo 15.95 metros superando la marca de 15.94 en poder de Juan Carlos Nájera desde el mes de octubre del año 2009. Finalizadas las competencias del equipo Asociación Amigos del Atletismo, se coronó como campeón absoluto al acumular un total de 24 medallas distribuidas en 11 de oro, 9 de plata y 4 de bronce.